¿Qué es el liderazgo de Rajoy? No hay ningún debate sobre el liderazgo de Rajoy, porque es un liderazgo asumido por su gobierno, como es evidente, pero sobre todo deseado por su partido. Y en este caso, el partido es el que decide quién es nuestro candidato, así lo hemos decidido nosotros, y sobre todo es porque pensamos que es el mejor candidato. Y si me permites la reflexión, lo es por sí mismo, pero lo es aún más en comparación con el resto de candidatos. Porque nos vamos a encontrar con Alberto Garzón, con Albert Rivera, con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Es decir, personas muy respetables, con proyectos políticos muy respetables, pero que nunca han gestionado un presupuesto público. Y por otro lado tenemos a un presidente del Gobierno, que antes fue vicepresidente, cuatro veces ministro, vicepresidente de una comunidad autónoma y presidente de una diputación provincial. Yo creo, sinceramente, que ya no como miembro de un partido, sino como padre de dos hijos y como sufrido contribuyente, en España apuesto a que gestionen mis impuestos y gestionen el futuro de mis hijos aquellos que han acreditado que saben hacerlo. La única crisis que el Partido Popular combate es la crisis económica, y por cierto, con bastante éxito. Nosotros no perdemos ni un solo minuto en mirarnos el ombligo. A nosotros nos pagan por resolver los problemas de la gente y no por crear problemas nuevos. Con lo cual yo creo que se ha visto claramente que todo el partido está con Mariano Rajoy, que todo el Gobierno está con Mariano Rajoy y sobre todo que estamos muy orgullosos de nuestra candidatura.